... Era Jorge... ...que ha vuelto a pistas... ...Jorge nuevamente que controla... ...que viene un compañero solo en la banda... ...y a buscar el segundo palo... ...Jorge que controla el balón... ...se gira acá la colea... ...finalmente... ...GOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL... ...de Jorge en esa jugada... ...donde ha controlado, se ha girado... ...también tenía opción... ...de pasar el balón... nuevamente dedicatoria para la familia, nuevo gol de Jorge Carrasco García, de Alcalá de Henares, segunda temporada en el club, es un ala pivot, que además tiene punts, es decir, que marca goles.